Llamando y no responde Cuando no hayas un mujer Nuevamente te amaré Llamando y no responde Oye, no me la llame más Así dice tu mamá que va Llamando y no responde Oye, la tele se llama a la voz La tele se llama a la voz ¿Dónde está? Llamando y no responde Oye, la tele se llama a la voz Oye, la tele se llama a la voz Llamando y no responde Oye, no me la llame más Llamando y no responde Oye, la tele se llama a la voz 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 Llamando y no responde Oye, la tele se llama a la voz Oye, la tele se llama a la luz Lo del, la tele se llama a la voz Oye, la tele se llama a la voz Oye, la tele se llama a la voz Voy a poner el dedo, me abraza y me reza mi bebé Y no voy a poner, y no voy a poner Ya cuídalo, repítelo, cuídalo, cuídalo, cuídalo Voy a poner, y no voy a poner 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 Voy a poner, y no voy a poner, y no voy a poner Voy a poner, y no voy a poner, y no voy a poner Voy a poner, y no voy a poner, y no voy a poner Voy a poner, y no voy a poner, y no voy a poner Voy a poner, y no voy a poner, y no voy a poner Voy a poner, y no voy a poner, y no voy a poner Voy a poner, y no voy a poner, y no voy a poner Voy a poner, y no 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 voy En mi nombre es el corazón, aquí se compone un ton. En la esquina de mi barrio en un callejón, aquí se compone un ton. En el boulevard de ciencia, vivo yo, aquí se compone un ton. Con un público armonioso, prestando atención, aquí se compone un ton. Ya nada me queda más nada mirando del umbral, aquí se compone un ton. Risa de hermanita nueva, que ya debo un ton. Aquí se compone un ton, cuando miras, me recuerdo a mi madre con amor. Aquí se compone un ton, en los brazos de la nena, que quedo yo. Aquí se compone un ton, en la letra de reunión. Aquí se compone un ton, y armonioso el ton. Aquí se compone un ton, y armonioso el ton. Y amablemente, mientras dejamos, digo yo, aquí se compone un ton. Dispato, vamos a la impiado, dispato yo. Aquí se compone un ton. Aquí se compone un ton, y armonioso el ton, y armonioso el ton, y armonioso el ton. Aquí se compone un 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 ton. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.